¡Bienvenidos a la nueva edición de Canal PANDY! Hoy vamos a hacerle una entrevista a una de las mejores profesoras de baile. Una excelente. Hace unos musicales que no veas. Esa mujer se llama Menchu Arizmendi y la tenemos aquí sentada con su perrito. Como ya os hemos dicho, hoy le vamos a entrevistar y le vamos a hacer cinco preguntas. Cinco preguntas que no sabemos de qué van a ir. Entonces, ¿queréis que empecemos ya? ¡Pues venga, vamos! Primera pregunta. ¿Cuál es tu lugar preferido de vacaciones? Pues la playa. Si puede ser en el sur de España, mejor. Y bueno, ya así puede ser Cádiz, que me encanta, o Almería y Marbella. Segunda pregunta. ¿Tú de pequeña bailabas? Sí, empecé a bailar con cuatro años. ¿Representaste algún musical? Pues cuando era pequeña no representé ningún musical. Hacía obras de teatro pero no eran musicales. Y ya el primer musical que representé fue en el año 97. Tercera pregunta. ¿Tú recibiste clases de baile? Sí. Empecé en clase de baile con cuatro añitos en el cole. Luego me fui a la Escuela Internacional de Danza y estudié con Charlie Hasse y con Leslie Feliciano. Y luego ya pues he recorrido muchas escuelas de danza y actualmente pues estoy en una escuela que se llama Ahora Danza. Y allí estudié claqué, funky y una vez al mes hacíamos un taller de musicales. Cuarta pregunta. ¿Cuál es tu serie preferida? Otra pregunta súper difícil. Mi serie preferida podría ser El Mentalista, pero si fuera una serie española sería El Internado, que me encantó. Y también otra serie americana que me gustó muchísimo en su momento y que la he vuelto a ver varias veces es Oce. Y la última, y no menos importante, si fueras a Broadway, ¿qué musical te gustaría ver? ¿Todos? Me encantaría ver el montaje del Rey León que hay en Broadway. Y con estas cinco preguntas terminamos ya nuestro canal Claudia Pandi. Entonces, os dejamos hoy con nuestros amigos del tiempo que os van a contar una cosa muy, muy divertida. Muchísimas gracias Claudia por tu entrevista. Me ha encantado. Muchas gracias por ponerme tan guapa con esa muñeca pelirroja. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau!